Quiere escapar y lo logró Erasso, tiene cuerpo para hacerlo, se va Diego, Erasso libre Sosa, uy que pelota al otro lado, en contra, gol en contra, gol, 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 de millonarios, si no lo puede hacer el azul, que lo hagan los rivales, igual cuenta a favor, sí, poseído por el espíritu del autogol, José Edilberto Gómez va al cierre, toca la pelota y la manda adentro para vencer a su propio arquero, así es, el partido se abrió de la manera más inesperada, este es el famoso Millos, este es el famoso embajador, gritan en la tribuna y ahora, Millonarios tiene uno, en contra, José Edilberto Gómez, Unión Magdalena cero, en la pantalla de Wingsport más y Wingsports Online.com, Campo Aleja Sera Jr. Llamativa la participación de Erasso, no jugando por el centro, sino jugando por el costado, estaba mal parada la defensa de la Unión Magdalena, Erasso se disfraza de asistidor, estaba intentando buscar a Sosa o al otro jugador que cerraba por el costado izquierdo, y se termina llevando la pelota por delante Gómez.